Bueno Alejo, mira, la cosa es que como ya sabes, la gran mayoría de los modelados que uno encuentra ya hechos pues realmente nunca tuvieron como preocupación principal el tema de las medidas este personaje mide aproximadamente, digamos 1.9 centímetros digamos que tiene una escala correcta, porque podría ser que este 1 es un metro, 1 metro con 80 mide pero si ya lo llevamos a integrar con otros modelados que fueron hechos en otra escala u otros escenarios, realmente este modelo no aplica, es un enano entonces lo que podemos hacer es animar el proyecto, animar pues el personaje teniendo como en cuenta, digamos, el entorno con lo que va a interactuar, digamos, a su escala es decir, como animaría uno en Maya, simplemente un aspecto más visual entonces yo lo voy a animar simplemente haciéndole un ciclo de caminado, o cargándole un archivo de animación voy a buscarlo acá digamos aquí, librería librería 3D y busquemos siempre me pierdo librería personajes, bípedos, y aquí pues hay varios hay algunos que yo he hecho, hay otros que están por ahí vamos a cargar cualquiera de estos, aquí generalmente se muestra un preview del personaje pero en este caso pues no lo hizo, vamos a darle click y vamos a mirar de qué se trata esto, le voy a dar play está como tejiendo o conversando, no sé en todo caso pues una animación muy simple, pero fue la que encontré ahí la interpolación ahí está gigantesca, recuerda, en el caso tuyo, si vas a empezar a hacer alguna animación pues básicamente lo mejor es que utilices layers, para que mantengas el original con todas sus claves y el segundo pues efectivamente le puedas dar libertad a tu, digamos, a tu necesidad basándote en esta plantilla, es decir, yo quiero que del cuadro 15 ya le extiendo un poco más el brazo hacia este lado y efectivamente ya lo que voy a tener es una integración con la animación que ya tenía y la nueva posición bueno, de todas maneras ya lo tengo animado esto pues realmente ya ahí lo voy a dejar ahora lo que voy a hacer es seleccionar la malla en este caso la malla pues de este personaje es demasiado simple tiene muy pocos polígonos de hecho pues yo creo que pesa más esas dos cajas bueno, tampoco tan exagerado pero por lo menos tenemos 1379 polígonos ahí en total entonces voy a seleccionar la malla y a esta malla le voy a agregar un modificador que se llama PointCache oh, vamos a ver si estoy bien PointCache, ahí está el asunto es que el PointCache va a ser un archivo donde se va a almacenar todo el registro de movimientos que efectuó este personaje pero no le va a importar los huesos es decir, él va a registrar cada vertex en qué posición se ubicó basándose en esta línea de tiempo es un registro absolutamente complejo porque es mejor dicho grabar en la línea de tiempo por dónde se movió cada vertex durante toda la secuencia de animación entonces digamos que yo aquí le voy a decir nuevo le voy a decir en dónde lo voy a guardar yo en el caso mío lo voy a dejar ahí en Export y simplemente le voy a dar Save en este caso pues ya ahí tengo generado digamos el primer archivo y lo que voy a hacer es determinar el rango desde dónde hasta dónde se va a mover mi animación Start Time, End Time pues esto realmente es mucho, 1077 frames pero bueno, lo voy a hacer así le voy a dar Record él empieza a hacer el cálculo de hecho es muy rápido ya lo hizo, se supone entonces, si quiero pues lo vuelvo a cargar aunque yo creo que él lo carga automáticamente es este archivo simplemente está ahí cargado lo que puedo hacer ahora es borrar el skin ¿por qué? porque el Point Catch ya almacena el registro de animación es más, yo podría seleccionar los huesos que ya no los necesito y borrarlos y mi personaje ya se va a estar moviendo efectivamente porque hay un registro de todo el movimiento ahora, ¿qué pasa con este personaje? pues tranquilamente ya puedes empezar a utilizar yo recomiendo que hagas un helper es decir que pongamos aquí un point o un locator o como lo quieran llamar y lo voy a alinear bueno, este macro lo voy a ahorrar yo no sé esto que hace aquí lo voy a alinear con mi malla para tenerlo ahí cerquita centro con centro y le voy a decir a mi personaje o a mi modelado bueno, la espada la voy a retirar porque a esa no le hice Point Catch y le voy a decir que se vincule a mi helper entonces si ya escalo mi helper de hecho yo le podría decir en el tema de escala que ya no tengo un 100 sino un 200% un 250% más o pongámosle un 500 entonces en este caso digamos que esto me día un 80 o un 1,8 que era el tamaño del sujeto le voy a decir que en realidad ahora tenga 180 que es el 1 metro con 80 entonces mi personaje al menos debería parecerse a esta figura yo creo que le tendría que dar en escala no sé un 10.000% más o menos ahí estaría pues ahí porque está sentado pero en realidad digamos parado ya está entonces mira que mi animación ya quedaría registrada y escalada al tamaño real ese es el único problema pero digamos que esta era la solución que yo tuve alguna vez cuando se me presentó el problema ahora digamos que la ventaja de los nuevos sistemas de animación es que el tema de escalar los huesos no es como un tabú pues no es algo que realmente no se puede hacer si se puede hacer lo que pasa es que estos primeros skinning o rigging que se hacían se hacían con sistemas que tenían digamos el tema de la escala como algo intocable pero ahora digamos están un poquito más abiertos a poderse escalar incluso con el Humanica y todas esas nuevas herramientas que hay sobre todo en Maya no sé con el Cat Animation de Max también se puede hacer pero dado que nosotros estamos basándonos en este semestre en esta herramienta rápida pues básicamente esta es la alternativa eso es todo